Este fin de semana en la ciudad de Resistencia se vivió una fiesta muy pero muy particular para todos los amantes del motor. Estamos hablando de los amantes del mundo tuerca porque se llevó adelante la segunda fecha de la Copa Ciudad. Estuvo presente el intendente de la ciudad de Resistencia y dialogamos con él. La segunda fecha de la Copa Ciudad de Resistencia donde tenemos más de 20 vehículos de distintas categorías y esto nos permite seguir manteniendo vivo el autódromo de la ciudad de Resistencia. Nosotros estamos trabajando para que esta infraestructura permita también generar un calendario anual donde todos los fines de semana tengamos movimiento de todas las disciplinas del deporte motor. Hoy tenemos aquí motos de pistas y autos en tres categorías y lo más importante es que esto también genera un impacto en la economía porque de alguna u otra manera todo este movimiento ayuda a la expansión económica. La actividad de hoy en el autódromo más la sociedad rural con más de 30 cabañas más el Expo Vino con más de 55 bodegas exponiendo generó que tuviéramos todo un fin de semana largo de hotelería completa en la ciudad de Resistencia. Que tuviéramos impacto en la gastronomía, que tuviéramos impacto en el comercio y los servicios. Así que más que contentos y apoyando al autódromo de la ciudad de Resistencia que es el autódromo recuperado por el municipio y por eso lo llamamos autódromo del pueblo Yaco Guarnieri. El autódromo municipal hoy tiene infraestructura de primerísimo nivel, lo vamos tratando de mantener. Estamos haciendo obra constantemente en las pistas, en los entornos, en las banquinas, en los laterales. Porque sin lugar a dudas todo esto tiene que ver con la seguridad. También ya muy contentos porque tenemos confirmada la fecha de 14, 15 y 16 de octubre para una categoría nacional como Top Ray. Así que a seguir creciendo, seguir levantando este autódromo recuperado que es el autódromo del pueblo Yaco Guarnieri, autódromo municipal. Recién arrancamos, este es un camino que recién estamos transitando como a picar. Ya si saben, nosotros somos del karting y nos mandamos al automovilismo. Y bueno, este es un camino que recién empieza, estamos dando los primeros pasos. Yo creo que se van a ir sumando y vamos para el año que viene. Creo que con la inauguración del circuito, como está previsto, podemos tener un lindo parque para arrancar el año que viene un campeonato. Es algo extraordinario lo que están haciendo por el automovilismo. Yo, muy contento por eso y yo como representante de una partecita del deporte motor, muy contento y muy agradecido a la Municipalidad de Resistencia, al Intendente Gustavo Martín y a todo su equipo por el apoyo que está dando al deporte motor. Y la verdad que estamos contentos, felices de que esto siga creciendo. Agradecemos a Gustavo todo lo que está haciendo, el gran trabajo, de lo que nadie se interesaba. Él logró que hoy estemos corriendo acá en nuestra ciudad. Esto es un avance, así que el que se suma, bienvenido sea. Y la gente, bueno, es muy lindo que haya vuelto esto porque uno puede venir con la familia, está acá, está cerca, se disfruta un montón de cosas. Así que, Gustavo, gracias y tener el apoyo de todos los pilotos y la gente que viene a disfrutar esto. Agradecemos al Intendente que se ocupó de dejar esto, ¿no es cierto? Que pensando nosotros desde Formosa que esto se iba a perder. Y hoy cuando lo vemos, la verdad que es una alegría y una emoción ver cómo está esto. Nosotros acá en este autódromo hemos vivido las distintas etapas, ¿no es cierto? Yo ya conozco de la época del Patito Endiablado que participé una vez allá en la década del 70. Y hubo momentos en que estuvo muy difícil este autódromo, estaba muy abrasivo el circuito, un juego de cubiertas te duraba a veces una carrera. Y hoy la verdad que comparado con aquellos tiempos que hemos transitado a lo largo y a lo ancho, de los casi 40 años que yo llevo participando acá en este circuito y en otros más de la región, ¿no es cierto? Hoy la verdad que se lo ve muy lindo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!